No mames, vean donde estamos amigos, estamos en la Catedral de la Lucha Libre, uno de los lugares más icónicos de la Ciudad de México, esto es la Arena México y vamos a darlos en la madre. Suicida, de nuestros más pequeños, pero promesas, o sea las cuerdas están duras como la de Sague. Un pequeño brinco y la rodilla, al momento de subir la rodilla, y con esta mano izquierda nos apoyamos, entonces es eso. Va a ser un momento en que se actúa contra la realidad durísima. Ya está, hermano, te la expares. ¡Gilipollas! ¡Que no me sale! ¡Está horrible! ¡Ojo, perros! ¡Ah, perros! Vamos a arreglarlo con una cerveza. ¡No, si eso quieren! Y la otra mano, esta es la toma de referee, esto es lo que todos conocen como la toma de referee, lo que muchos ya no conocen actualmente, pero esto es... ¡Quiero un beso! Muy fundamental dentro de la lucha libre, entonces estás aquí, y vas a luchar. Entonces, vio derecho, adelante. ¡Exacto! ¿Ya está? No, mamá, me siento todo un bien chino chico. ¡Vamos a ver! Te confían que no me decalientes cosas, ya mamá. ¡Bue! ¡Tómalo! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gue, ja, ja! Hacia la cuerda y yo no tengo que dejarla. ¡Ja, ja! ¿Sí? ¡Está bien mamado! ¡Ja, ja, ja! ¡Uuua! ¡Ja, ja, ja! No, ya va. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien fuerte, jué! Hazlo. Te reto, perro. A ver, a ver, a ver. Espújame. Tienes que llevarlo hacia las cuerdas. Hasta allá atrás ni tienes que llevarlo. ¡Pero, ah! ¡Muévelo tantito, güey! ¡No! Es cuestión de fuerza, de saber mantener tu propio peso, tu propio cuerpo. Está bien chingón este pedo. ¡Que se armen los pinches chingadasas! Leve. Bueno, bueno, el nivel 1. Ay, cabrón. Fue en el pecho, el pecho. Yo le chief de la compañía. Otra vez. Leve, leve, leve. No sonó. Reja la mano, trájame la mano. Tomá el vuelo. Tomá el vuelo, échale. Raja la mano. Es que, mami. Ese sí estuvo pesado. Y aquí está. No, manches. Apenas te iba a poner. A ver, a ver. ¿Sí? Tú no hagas nada, mira. Mira. ¿Ya viste? Esa es una de las llaves clásicas que aquí en el gimnasio de Ardamin con las enseñas. Es una de tantas, la verdad. Y es algo que me ha caracterizado aquí al Consejo Mundial de Equilibrio. Que llevamos a la escuela clásica de la lucha de antes. Que en muchos lados ya no se da. Y eso es a lo que a la gente le gusta. ¡Feliz bitán! Y ya no se da. Y ya no se da. Y ya no se da. ¡Feliz bitán! ¡Feliz bitán! Gracias por ver el video.